Música Mi hijita hermosa, mi corazón, si me trajiste Porque no sabes si algún día me correspondas Lo que seguro tiene, hermosa, no es otro bien Que te quiera, mi hijita hermosa Con esperanza, mi hijita hermosa, yo te he querido Con esperanza, mi hijita hermosa, yo te he adorado Estos trabajos que entre los dos hemos pasado Con esperanza, mi hijita hermosa, yo te he adorado Con esperanza, mi hijita hermosa, mi hijita hermosa, yo te he adorado Música 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 ¡Suscríbete! 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 La ciudadita arregló Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella Yo te seguiré buscando en esta tierra tan bella Aguapa, niña, suscarte, a cantar, no hay que dejar Pascual, niña, escalante, también a lo de Rosales Ha decidido encontrar reparar Remediar mis cares Caminos de mi cerca Y pueblos que no pasan Si saben en dónde están Por qué me están reglando Dígale que a tu ensalvado, mi amor Pasión de mi amor Ahora le puedes comparar el camino de Michoacán Para los paisanos de Michoacán Que están por aquí presentes Por supuesto, saluditos para ellos Saluditos ahí al compañero que está cumpliendo años Por supuesto Lo juro Vamos a ir por el taquero Que le eche alta Chilito ahí, salsita, cebollita Rico, sabroso Pásale, pásale, barabara, barabara ¿Qué tal no son ahí costan? Siempre ahí los que quieran comer Por ahí está el taquero Ahí está mi compañero Atendiendo a la gente Quien guste para ir unos taquitos más